Ya, los voy a saludar chicos, primero que todo voy a dar comienzo a la clase y primero que todo lo que necesitamos escuchar y saber son las reglas de la clase. Ya, las reglas de la clase tienen que ser cumplidas por favor con el mayor respeto posible, sino de lo contrario no se va a poder llevar a cabo la clase como corresponde. Ya, los micrófonos tienen que estar sí o sí apagados, no puede rayar como lo que está haciendo en este momento la persona que está rayando la diapositiva. Ya, no puede rayar, no puede intervenir en la presentación ni tampoco hablar si el profesor no se lo ha preguntado. Ya, ¿por qué? Porque se genera mucho ruido exterior. Así que, hoy día entonces estamos en la Unidad Diversidad Geográfica de Chile, tal cual como habíamos quedado antes de salir de vacaciones de invierno. Y la clase de hoy apunta al objetivo principalmente a un reforzamiento y a una retroalimentación para ver qué es lo que hemos hecho hasta el día de hoy. ¿Ya? Yo sé que hay muchas personas que no han podido estar en algunas clases y es por eso que vamos a hacer esto. Si esa persona, si esa persona que está rayando, sigue rayando y no está respetando las normas de la clase, voy a tener que dejar la clase hasta acá. ¿Ya? Porque ya lo he dicho unas tres veces en este momento. ¿Ya? Dígame. O sea, ¿que todo eso es de las clases pasadas? Sí, lo que vamos a hacer hoy día es que vamos a hacer un resumen de lo que se ha estudiado en las clases pasadas, porque faltaron muchas personas y hay personas que les faltan algunas cosas. Vamos a empezar viendo algo que corresponde a la clase de hoy. Dígame. Tía, los que escribieron todo eso, no lo tienen que escribir, ¿verdad? No, hoy día no vamos a escribir. Ah, ya. El objetivo de la clase, como la acabo de mencionar, apunta principalmente a estar atento, a reforzar y hacer un resumen de lo que hemos estudiado. ¿Ya? Así que vamos a ir por parte. Y tal cual como aparece acá entonces, reforzar lo aprendido, unidad número uno de quinto, diversidad geográfica de Chile. Y vamos a hacer un recuento hasta acá. ¿Ya? Primero que todo entonces, como ya les había mencionado, las reglas de la clase. Estoy aceptando a los demás compañeros. Las personas que se están incorporando, por favor, recordarles que el chat solamente se utiliza para hacer preguntas que correspondan a la asignatura. Deben estar apagados los micrófonos, idealmente apagadas las cámaras también. Usar manos libres, tener en su usuario el nombre y su apellido para saber yo quiénes participan en la clase. Y la pantalla, tal cual como les mencioné delante, no se puede rayar. Solamente lo puede hacer el profesor. Ya. Veo que hay personas que no están siguiendo las reglas, así que yo voy a tener que anotarlas para que después su profesora jefe lo sepa y tenga que hablar con los apoderados. No es la idea, chiquillos. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar. Necesito solamente que escuchen en esta ocasión. Y después vamos a ir trabajando en lo que corresponde. ¿Ya? Dice. Todos deberíamos tener esto. Lo que hemos aprendido. Hasta acá hemos aprendido lo que es la geografía. ¿Cuáles son las zonas naturales de Chile? ¿Cuáles son las macroformas de relieve? ¿Qué es una macroforma de relieve? Hemos visto también los tipos de clima según las zonas naturales. Y las regiones administrativas de Chile. ¿Ya? Yo les dejé una misión y les comenté que debían sí o sí empezar a estudiar las regiones. Desde la primera hasta la última región en el orden que corresponde. Vimos entonces que en Chile existe, es un país, cierto, largo y angosto, que tiene una forma similar a un ají. Pero este país tiene alrededor de unos 18 millones de habitantes. ¿Ya? Estos 18 millones de habitantes se dispersan y se dividen en distintas zonas, al igual que el país. El país está dividido en cinco zonas naturales. La primera zona dijimos que era la zona norte grande, luego viene la zona norte chico, la zona en la que vivimos que es la zona centro, luego viene la zona sur y al último viene la zona australia. También vimos que a lo largo del país existe un relieve muy importante que es llamado las macroformas de relieve. Dijimos que las macroformas de relieve se llaman macro porque macro tiene que ver con la palabra grande, es decir, un relieve muy grande, muy extenso que abarca gran cantidad de territorio, como por ejemplo la cordillera de los Andes. Ya tenemos la cordillera de la costa, las planicias litorales, la depresión intermedia. Dijimos que esos son llamados macroformas de relieve y están presentes entonces a lo largo de todo nuestro país. Con la gran diferencia que a medida que van ubicándose las distintas zonas van cambiando. No se presentan de la misma forma en todas las zonas naturales. Hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda? No. Ya, recordemos que solamente estamos reforzando, ¿ya? Entonces dijimos que hay cinco zonas naturales, nosotros vivimos en la zona centro, en la zona del medio, y que es la zona que alberga mayor cantidad de población, mayor cantidad de actividad laboral y económica. Tía, miren lo que escribimos de las macroformas. Sí, escribimos harto de las macroformas en la clase que correspondía a ese contenido. ¿Se acuerdan que hicimos como un cuadrito donde tenían que dibujarlas, colocar sus características? Sí. Ya. Muy bien, entonces vamos a ir avanzando. Ya hablamos entonces de las características de los climas. Dijimos, por ejemplo, que los climas de cada zona determinan también los tipos de paisaje. Si en el desierto, en el norte grande, por ejemplo, se encuentra el desierto, obviamente que va a haber un paisaje más bien seco, más bien de colores café, como tierra, como arena. No en el sur, que es un clima más bien húmedo, porque hay mucha lluvia, por lo tanto hay un paisaje que tiene más vegetación. Ya, hay más flora, hay más fauna, por lo tanto todas las zonas tienen un propio paisaje y un propio tipo de clima. Ya. Hablamos también que Chile está dividido en 16 regiones administrativas. Es decir, tiene una subdivisión en regiones y también cada región tiene algo que se llama ciudad principal. Nosotros, por ejemplo, vivimos en la región metropolitana. Ya. Y estamos localizados en la ciudad capital, que es la ciudad de Santiago. Ya. Nuevamente, la persona que está rayando, por favor, deje de hacerlo, porque interrumpe la diapositiva. Muchas gracias. Entonces, hasta acá ya hemos recordado eso y vamos a seguir avanzando. Ya. Recuerde que no tiene que anotar. Si usted puede sacar una foto de la diapositiva, lo puede hacer. Pero no estamos anotando, solamente estamos reforzando lo aprendido. Ya. Ya. En la clase número uno hicimos una actividad, ahí sale al ladito, hicimos una actividad en donde usted debía elegir una zona natural de Chile. Luego tenía que escribir una carta para un amigo extranjero que venía de vacaciones a Chile y le pedía ayuda a usted para saber qué podía traer de equipaje. Por ejemplo, si yo, alumno del quinto, estoy acá en Santiago de Chile, que estamos en pleno otoño, ya está haciendo un poco de frío, ¿cierto? Sí. ¿Qué le podría recomendar a un amigo extranjero que viene de un país tropical, por ejemplo? Si llega hoy día, si llega hoy día acá a Chile, ¿qué le podría recomendar? ¿Qué puede traer? Un abrigo. Un gorrito. Bien, un gorro, ¿cierto? Un gorrito. Guantes. Unos guantes, una chaqueta porque las noches están súper frías. Una bufanda. Una bufanda. Unas botas. Unas botas. O quizás no tanto porque todavía no estamos como en pleno invierno. Ya. Estamos en otoño. Dígame. Ya. De los cinco consejos que usted había dicho, ¿se pueden pasar más? Sí, pues, cinco como mínimo. Si usted puede colocar más, también. Ahora, ¿alguien hizo esa carta? Sí, si fuera una amiga mía, yo le prestaría alguna de mi ropa para que pudiera abrigarse. Por ejemplo, algún chaleco o buzo. Ya, muy bien. Para las personas que acaban de entrar a la clase que me están inscribiendo por interno, les comento que lo que estamos haciendo hoy día, el objetivo de la clase de Historia hoy día, apunta a reforzar y a resumir y a resolver dudas de todas las clases pasadas. Ya estamos haciendo una pausa para ponernos al día y reordenar todas las clases. ¿Ya? Y a partir de la próxima retomamos la clase que viene según la planificación. Recordemos que estamos viendo la unidad de geografía de Chile, y estamos haciendo un recuento de lo que ya hemos trabajado. Tía. Dígame. Yo no pude hacer la carta. Ya, para las personas que no han podido hacer la carta, tienen que hacerlo. Por algo lo estamos viendo ahora para que se pongan al día. ¿Ya? Sí o sí, chiquillos. Tía, yo la iba a hacer, pero pasó que como yo no tengo ni un amigo extranjero, no lo pude hacer. Ya, pero le explico. Yo tampoco tengo ningún amigo extranjero, solamente era colocarse en el lugar de. ¿Cómo yo lo haría para invitar a un amigo ficticio, ya, de otro país, acá a Chile? ¿Qué consejo le daría yo, por ejemplo? ¿Cómo es el clima del lugar que yo vivo? ¿Ya? No es que haya sido real. Dígame. Ya. Yo tampoco tengo, pero yo creé. Claro, esa era la idea. Inventar, crear. Por algo es una historia o es una carta, por ejemplo, que se basa en algo ficticio, como en la clase 1 yo expliqué. Imaginemos que yo voy a invitar de vacaciones a un amigo de otro país y debo recomendarle datos según cómo es la zona en donde yo vivo. ¿Ya? Entonces, una vez hecho eso, dígame. Yo tengo una amiga colombiana. Ya. Tengo dos, que son hermanas. Ya. Tía. Dígame. Yo tengo una amiga de España y de Argentina. Ya. Entonces, pensando en ellas, también usted pudo haber creado su carta. Recordando entonces, repasemos que en la clase número 2 vimos lo que eran las macroformas de relieve. ¿Ya? Dijimos que las macroformas de relieve son extensiones largas, 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 largas de relieve que abarcan gran parte de nuestro territorio. Por ejemplo, tenemos nosotros cuatro macroformas de relieve muy importantes que no se nos deben olvidar, chiquillos. ¿Ya? La más importante y la más extensa es llamada la cordillera de los Andes. ¿Ya? Andes. Bien. Luego viene la cordillera de la costa, que es una cordillera con menor altura, un poco más baja, y que se ubica en el costado del litoral, es decir, de la costa. ¿Ya? Luego viene la depresión intermedia, que es el lugar en donde se alberga la mayor cantidad de población para vivir. Es muy parecido como a un valle, tiene mucha vegetación. Y por último tenemos las planices litorales, que es, ¿qué es? ¿Qué eran las planices litorales? La playa. Muy bien. Era la playa. Nosotros lo conocemos por la playa, pero el nombre geográfico... La costa. ...geográfico puede ser planicia litoral o costa. ¿Ya? ¿Qué es la playa en realidad como nosotros lo conocemos? Otra vez, hay una persona rayándome la presentación, y no voy a poder seguir con la clase, porque ocupo tiempo borrándole todo el rato lo que me raya. Tía, ¿estás siendo maleducado o maleducada en lo que estás haciendo? Sí, porque no está atrasado. ¿Ya? Así que le voy a pedir que mantenga su micrófono apagado y deje de rayar. ¿Ya? Entonces, debe tener este cuadro. El que no lo tiene, sáquelo una foto para que lo pueda completar después en casa. Tiene que tener este cuadro, donde debe salir el nombre de la macroforma, debe definir a qué corresponde esa macroforma. Por ejemplo, decir, Cordillera de los Andes es un cordón montañoso, extenso, que se encuentra en gran parte de América del Sur, principalmente en Chile. Y hacer un dibujo o pegar un recorte. Ya, y le hacemos la nieve típica de la cordillera. Y esto lo hacemos con los cuatro conceptos. Debe estar ordenadito en un cuadro. ¿Ya? Mira, ¿este cuadro? Sí. A mí se me olvidó, esa es la parte que estaba con mucha tarea. Ya, no se preocupen, ya, si por eso estamos haciendo esto. Ahora, avanzando en nuestro recordatorio, vamos a seguir y nos encontramos ahora en la clase número 3. Sí, le aviso al Maxi que estaba preguntando por el chat, acaso qué estábamos haciendo. Y lo que estamos haciendo es haciendo un resumen, un recordatorio de las otras clases para que estemos al día. Ya, porque me enteré por ahí que habían algunas personas con hartas dudas. En la clase 3 vimos los climas de las zonas naturales. Ya, hablamos de que cada zona tiene muchos tipos de clima, pero generalmente igual predomina uno. Y teníamos como actividad, en un cuadrito también ordenado, completar, según la zona, el tipo de clima, ya, algún lugar de la zona. Y también colocar tres ciudades que correspondieran a cada zona. Por ejemplo, una ciudad del Norte Grande, podríamos colocar Antofagasta, podríamos colocar Iquique, podríamos colocar... ¿Alguien se le ocurre? Arica, ya. ¿Alguien hizo este cuadro? Deberían estar en todos los cuadros hechos. Sí, yo no, porque no había visto esa clase. Ya, para los que no vieron, ven que es importante que en la clase de hoy día hagamos una pausa. Para los que no lo vieron, sáquenle una foto al cuadro, luego lo anotan en su cuaderno y lo desarrolla con calma, ya. Este cuadro en el fondo lo que busca es hacer un resumen de características de cada zona, ya. Para cada zona me pide que debo averiguar el tipo de clima de la zona, el que más predomina, ¿qué lugares hay en la zona? Debo elegir uno. Ya un lugar de la zona Norte Grande, por ejemplo, la portada de Antofagasta, el Morro de Arica, las Alitreras, etc. ¿Ya están volviendo a rayar? Sí, yo voy a tener que llegar hasta acá en la clase porque ha sido súper molesto. Yo creo que unas ocho veces he pedido que dejen de rayar porque yo pierdo tiempo. Ya, más de diez. Diez o más de diez. Ya, entonces es innecesario, chiquillo. Ya, queda claro entonces que tenemos que tener ese cuadrito que es un resumen de cada zona natural. Ya, Norte Grande, Norte Chico, Zona Centro, Sur y abajito dice Zona Austral. Ya, corríjalo porque a mí me faltó una S. Tía, Zona Austral. Dígame. Ah, no, no, no. Todavía no es hora. Ya. A continuación, esto es una... Esto es un resumen de lo que tenemos que tener hecho. Primero que todo, debemos saber, sí o sí, chiquillos, casi de memoria, cómo se llaman las cinco zonas naturales. Yo les voy a dar la palabra a ustedes ahora, y ustedes de memoria casi, tienen que saberlas en orden. Ya, partiendo por la primera. La primera es la zona... Zona número... Norte Grande. Bien, muy bien. Norte Grande. Luego viene la zona Norte. Chico. La zona Norte. Tres, zona... Central. Zona Central. La cuarta zona, zona... Zona Sur. Zona Sur. Y la última zona, que es la que hace mayor frío, es la zona... Central. Muy bien. Vale. Ya, necesito que apaguen sus micrófonos para que sigamos. ¿Ya? En el cuaderno deben estar las actividades que yo les mencioné, y además yo les dejé una actividad, que es una actividad del libro, páginas 18 y 19. Chiquillos, son actividades cortitas. Yo no quiero agobiarlos ni nada por el estilo. Son actividades que no les van a quitar más allá de 15 minutos. Por lo tanto... Ya, entonces... Entonces, mínimo que deberíamos demorarnos como 10 minutos. 10, 15 minutos, porque son un par de preguntas. Es súper corto. ¿Ya? Dígame. Yo sigo escribiendo. ¿Es esto? Mira. ¿Qué me está mostrando? Sí. ¿Sí, Fran? Ya. Aparecen unos paisajes. Y lo último, chiquillos, que es muy importante que yo siempre les digo. Mientras mayor sea nuestro vocabulario, de mejor forma vamos a poder expresar lo que nosotros queremos hablar. ¿Ya? Tenemos que ser capaces de tener un lenguaje y un vocabulario geográfico. Por lo tanto, sí o sí, estas palabras claves que están acá al ladito, tienen que estar definidas y tienen que ustedes también saber el significado. No, porque yo en algún momento les voy a hablar sobre el desarrollo sustentable y no van a saber lo que significa. ¿Ya? Dígame. Sí, pero en una guía positiva, creo que eran. Y hicimos lo de naturales renovables y no renovables. Estaba bien fácil. Lo encontré fácil yo. Es súper fácil. Y ciencias naturales en este aspecto con la geografía se unen con esta asignatura. Entonces, vamos a ir potenciándolo entre las dos asignaturas. ¿Ya? Y porque el tío también nos hizo algo como de esto, creo. Sí. Tiene que ver mucho también con ciencias naturales. Entonces, tenemos que tener anotadas nuestras palabras claves desarrolladas en algún lugar del cuaderno. Y también recordarles que cualquier duda, a través de mi correo electrónico, ncorbalana.escuelasantodomingo.cl Yo lo respondo al tiro, chiquillo. Estoy todo el día viendo el correo. Así que, ya saben, ya que yo voy a estar atenta. ¿Ya? Espera un poquito, que voy a escribir algo. Tía, ¿estas páginas? Dieguito, ¿tienes visita? ¿Tienes visita? Sí, en cambio lo puedo escribir. ¿Qué cosa? Lo del... Lo que tiene abajo. ¿Cómo? ¿Actividad de la página 18, eso? No, lo de N. Corbalan. Ah, N. Corbalan. Ese es mi correo electrónico. Usted, desde su correo electrónico, me escribe un mensajito y yo le respondo. Si tiene alguna duda o me dice, Profe, ¿sabe qué? Tuvo un problema, tengo una duda. ¿Qué me recomienda a usted para hacer esta tarea? ¿Tiene alguna página, un libro que le recomiende? Cualquier cosa, yo voy a estar ahí. Hasta acá. ¿Tiene estas páginas? ¿Tiene estas páginas? Sí, la 18 y la 19, mi amor. Yo de verdad trabajo súper bien con ustedes, pero ahora me estoy desilusionada. Todo el rato estoy borrando, todo el rato borrando lo que alguien está haciendo, rayando la diapositiva. Ya, esto, lo que están viendo frente a sus ojos, se anota sí o sí, porque es nuevo. Todos lo anotamos. Título, actividad de refuerzo. De nuevo están rayando. Título, actividad de refuerzo. Esta diapositiva se anota. Podría poner de nuevo lo del correo. Ahí está, ncorbalan.scuelasantodomingo.cl Ustedes saben que junto a nosotros la clase de hoy y las próximas clases hay un inspector observando la clase. Ya, yo les voy a reportar que hay personas que no me han permitido hacer la clase tranquila porque están todo el rato rayando, tengo que estar borrando y no puedo hacer la clase. Así que yo voy a tener que comentárselos, chiquillos. ¿Ya? Dígame. ¿Eso es lo que se escribe? No, dejé ahí mi correo para que lo escribiera. Esto es lo que se escribe. A partir de ahora tiene que anotar actividad de refuerzo como título y abajito debe investigar las siguientes preguntas y tenerlas desarrolladas. ¿Ya? Dice, ¿qué es flora? ¿Qué es fauna? ¿Podrías dar un ejemplo de flora? ¿Podrías dar un ejemplo de fauna? ¿Conocen alguna plantita o árbol típico de la zona norte? ¿Conocen algún animal típico de la zona norte? Eso deben anotar todos. Deben investigarlo y debe estar desarrollado en su cuaderno. ¿Ya? De hecho, si se dan cuenta, acá puse una plantita característica de la zona norte. ¿Quién la conoce? El cactus. Muy bien. El cactus. Es un cactus. Que es una plantita típica que se da en la zona del desierto. Es una zona vegetativa bastante seca, pero también florece. Y el cactus también, para los que no saben, alberga mucha agua. Si usted puede abrirlo, va a encontrar mucha agua dentro. ¿Cómo? Así que entonces debo tener título, actividad de refuerzo. Debo investigar las siguientes preguntas y responderlas en mi cuaderno. Tía. 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 Dígame. Que cuando yo estaba estudiando sobre, para estar más avanzada en su asignatura. Ya. Estaba estudiando, dando repasadas. Y vi en el Atlas, que es lo que significa, qué es fauna y qué es flora. Y todavía lo tengo presente. Nos puedes compartir tu investigación, porque igual los otros compañeros igual tienen que investigarlo, pero para que tú nos cuentes un poco. Ya, tía. Al tiro, tía. Ya. La palabra lo dice, chiquillos. Cuando yo digo la flora de un lugar, está asociado a las... Flores. Flores, vegetaciones, árboles nativos, por ejemplo, araucarias, palmeras, bosques, eucaliptus. Tía, le doy. Ya. Cuénteme. Que ya yo cuando yo estuve estudiando, dice, lo que yo entendí fue de que la flora es gran parte de la vegetación. Eso. Y la fauna son de los animales, como el aguilucho, el zorro, culebra. Bien. La voy a felicitar, ya, porque en realidad lo que yo busco, chiquillo, es esto. Lo que yo busco, aparte de dar la clase, es que ustedes también tengan el interés en sus tiempos libres, no de estar escribiendo todo el rato, sino de tomar un librito e investigar o decir al papá, al abuelito, quien sea que esté por ahí, decirle, oye, ¿conoce, por si acaso, algún animal que sea típico de acá de Santiago? ¿Qué animal será típico de acá de la región metropolitana? ¿Ustedes saben, por ejemplo, que andan cóndores? Hay personas que hace poquito han reportado videos con cóndores en sus ventanas, en sus edificios. ¿En serio? Sí. Y que son aves muy grandes, con unas alas muy grandes, y que son impresionantes verlas. Generalmente ellos habitan en la cordillera de los Andes, en grandes... Una vez la noticia estaba mostrando que había un cóndor en una ventana. Eso, hace poquitito. En un edificio. Sí, mi amor, hace poquitito pasó eso, ¿ya? Y luego también mostraron que los animales a donde estábamos encerrados en la casa empezaron a salir de su hábitat. Claro, se hicieron más libres. Entonces... Están rayando. Y ahí también había un puma. Un puma. Sí, un puma. Mostraron que un puma se metió dentro de una casa. Sí. Saltó. Un puma bebé. Entonces, eso quiero que averigüen. ¿Qué es la flora? ¿O qué ejemplo de flora, por ejemplo? No sé. Un ejemplo de flora del norte es un cactus. Porque es propio del norte grande. ¿Ya? Así vamos a ir avanzando. Ya, incluso mostraron... Ya. Incluso mostraron una vaca... Sí, están rayando. Sí, también. Incluso mostraron una vaca arriba de un puma. Están rayando mucho. Sí, que ellos... Yo ya sé que están rayando. Lamentablemente esa persona, el tío Michael, que es el tío de informática, va a averiguar a través de la aplicación qué usuario es el que está rayando y no le va a dar más participación a las próximas personas. ¿Ya? Así que no hay que pescar nomás, no hay que tomar en cuenta y tenemos que seguir avanzando. Chiquillos, hasta acá, ¿hay alguna duda? No, tía. No. ¿Va quedando claro más o menos? ¿Va quedando claro todo lo que tenemos? No, profe, 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 profe. Dígame. Sí. Sí, tía. Profe, ¿eso para cuándo es? No les voy a pedir plazos, Diego. Ya, yo sé que ustedes tienen muchas tareas en las otras asignaturas. No les voy a pedir esto para mañana. Pero a medida que usted pueda, vaya haciéndolo para que podamos saber de qué estamos hablando. ¿Ya? Que lo tenga a más tardar de aquí a la próxima semana, próximo día lunes, vamos a estar bien. ¿Ya? En el fondo son como ocho preguntas que tienen que responder. O sea, y por ahí. Ya. Eso sería por ahora, chiquillos. Cualquier duda me la hacen llegar a través del correo electrónico. Tenemos que trabajar en la actividad, en el desarrollo del vocabulario. Y recordarles también que los compañeros que no pudieron participar en esta clase, la clase va a ser, está siendo grabada. Y va a ser subida a la plataforma de internet, en donde van a verlos los apoderados también. ¿Ya? Así que eso sería, chiquillos, por ahora. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Algún comentario? Voy a felicitar a la Krishna, que aportó bastante con sus conocimientos, las cosas que ha investigado. Bueno, el Diego, la Jaciel también, hay algunas otras personas también que hicieron comentarios. Y los que han hecho las tareas y los trabajos también. Súper chiquillos. Yo me alegro mucho por ustedes. Profe, ¿cómo puede haber agua adentro de un cactus si no hay agua en el desierto? Porque la misma planta, aunque ustedes no crean, la misma planta genera como este tipo de reacción interna. Porque si uno abre un cactus u otra planta, no sé si hubiera pasado que cuando rompen una hoja de árbol, adentro está como húmeda, incluso si ustedes la pasan como en un blanco, raya verde. Sí. Porque las plantas en su composición albergan el líquido. ¿Ya le captura el agua porque en la noche...? Ve a uno, hablemos de uno. A ver qué es lo que pasa. Tía. Dígame. Yo, si no mal me recuerdo, que los cactus, ellos... Es como que la poca agua que hay en el desierto, o sea, como minerales que hay, y también descubrí porque hay glaciares de rocas. Sí. Lo que pasa es que ellos pueden estar mucho tiempo con el agua. Con solo un poquito de agua. ¿De ciencias sociales? Cifran. ¿De ciencias sociales? Y se provocan fenómenos increíbles, como por ejemplo, una planta florezca en pleno desierto. Todos esos fenómenos los vamos a ir estudiando más adelante. ¿Ya, chiquillos? Así que, por ahora llegaríamos hasta acá. Los felicito a las personas que cumplieron con las reglas y participaron como corresponde en la clase. ¿Ya? Yo me voy a despedir porque voy a entrar a otra clase con otro coche. Tía, es que no entiendo cómo es posible que una vaca esté arriba de un techo. Porque todo es posible, puede haber subido, quizás, de alguna forma, no lo sabemos. No, hábitat natural. Pero yo tampoco entiendo como vaca voladora. Tía, ¿tía terminó la clase? Sí. Yo me voy a desconectar ahora, chiquillos. Es como que fuera una vaca. ¡Ajá! Y ahí terminó la clase. Besitos para todos, me despido. ¡Chao! Hagan lo que corresponden. ¡Chao! Es una película. Un papiro mordió a la vaca y empezó a volar. Ya, mi niña. Besito, cuídense, que estén bien, chiquillos. ¡Chau, chau! ¡Nos vemos! ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau! Cuídense. ¡Chau!